Semana pasada, 52 personas de la facultad viajaron a Chapadmalal a una jornada recreativa, competitiva, algo así. Una especie de juegos de torneos, donde se compitió en fútbol, en ajedrez, en básquet y en vole. Hay equipos masculinos y femeninos. Nos fue bastante bien, otros años no nos ha habido tan bien, pero este año de las 30 regionales que fueron, el equipo de fútbol 11 salió cuarto de las 30, que es re importante eso, y el equipo de vole salió primero en otra categoría, la categoría oro, plata y bronce, y salieron primeros en bronce. Lo interesante de todo esto es que viajan estudiantes de todo el país, viajan, son contingentes grandes, había 2.000 personas de tren, que como te decía viajaron 52, partes fueron en micro y partes fueron en combi, vieron que hace poquito compramos una combi, así que pudimos usarla, la estamos usando todo el tiempo ahora. Y otra cosa muy interesante es que se reúnen estudiantes de las mismas carreras de todo el país. Por ejemplo, la gente de Santa Cruz había salido el lunes, para llegar el miércoles a Mar del Plata, y había gente de Santa Cruz, de Tucumán, la UTN, tiene 30 regionales en todo el país. Y bueno, la educación universitaria va mucho más allá de la educación académica, por supuesto que la parte académica es fundamental, pero para poder viajar los estudiantes juntaron fondos, trabajaron, se ayudaron entre sí, tuvieron la experiencia de viajar, muchos no conocían el mar, viajaron, allá conocieron gente que está haciendo lo mismo, y que es de Capital o de Córdoba, pero a su vez que es de Santa Cruz o de Chubut o de Tucumán o La Rioja. Entonces, todas esas experiencias van haciendo que el estudiante vaya formándose de manera integral, no solo aprende matemática, física, química o en el caso de la licenciatura, contabilidad y demás, sino que se van formando como personas, y la verdad que es una experiencia súper interesante.